Mi mamita me hizo este, este disfraz de este cien pies porque ahí tiene todas las vidas, los deseos, tiene todo lo que uno quiere conseguir en la vida, los éxitos, tienes los proyectos, los estudios, en todas esas patitas. Y dice mi mamá que es de muy buena suerte traer un cien pies porque trae, vea, monies, para los que no sepan inglés, se llama moneda, ¿oyó? Y entonces todo esto trae salud, trae riqueza y todas esas cosas que a usted se le dé la gana de creer. Mi mamá siempre me dice sí y yo creo que el cien pies es de buena suerte, claro que primero que todo Diosito es el que le da la suerte a uno, no ninguno de estos dibujos, no señor, eso no da buena suerte, esas mentiras de las cosas que dice, ay esa cosa me da suerte, esta manilla me da suerte. No señor, eso no le da suerte, el único que le da suerte es nuestro señor Jesucristo, amén. Y entonces nada más le da suerte. Lo otro es añadidura que inventan los humanos, ay no, que pese a toda hora que inventen cosas, que esto, que vea, y los disfraces, eso es del diablo, ¿oyó? Eso le están celebrando los cumpleaños al diablo, y ustedes no creen, no se disfracen, hagasen cositas bonitas de la naturaleza, no celebren cosas de Halloween, ¿qué es el Halloween? Ahí está diciendo, yo quiero mucho a ese diablo inteligente, así es que están diciendo, ay niños, por favor, no se dejen comer cuento, bye, I love you.